En la investigación realizada por la Fiscalía General del Estado de Puebla por un feminicidio en la Junta Auxiliar de San Jerónimo Calderas, la institución logró obtener la vinculación a proceso de Christopher N. Al conocer del hecho delictivo, la Fiscalía investigó con perspectiva de género la privación de la vida de una mujer presuntamente indigente y de quien se trabaja científicamente para corroborar su identidad a través de pruebas periciales en genética. A la par, en las actuaciones jurídicas institucionales, durante audiencia, el agente del Ministerio Público expuso datos de prueba que permitieron establecer que la madrugada del 29 de junio del 2022, al interior de un domicilio en la privada Laureles de la colonia Vista del Valle, el hoy imputado agredió con una piedra a la víctima. A causa de las lesiones, la mujer falleció en el lugar, por lo que presuntamente Christopher N. cubrió su cuerpo con escombro y ropa que se encontraba en la habitación, con el objetivo de pretender evadir su responsabilidad. Sin lograrlo, la Fiscalía lo identificó y aprendió por los hechos. Con la información que aportó y sustentó la Fiscalía General del Estado de Puebla, el juez de control determinó vincular a proceso al imputado con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.